Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Bots. Vamos a hablar del capítulo 38. En esta prueba veremos que esta se estará dando a cabo en el bots azul, pero pues al parecer empezará la pesadilla para un superhumano, pues según las imágenes que muestran posiblemente haya un lesionado de gravedad, pues nos muestran la caída de alguien y además la cara de angustia de muchas de las concursantes, por ejemplo de Alexa, la vemos casi llorando, vemos también a Criollo y a Maleja bastante preocupados. Y pues las palabras de Andrea no son alentadoras, pues esta les dice que apenas tenga el parte médico se va a comunicar con sus compañeros. Al parecer esta lesión sí fue de gravedad para este concursante, que no sabemos quién es exactamente. Es difícil saber distinguir quién pudo haber sido la persona que salió lastimada en esta competencia, pero lo cierto es que si sale una persona, ya sabemos quién volvería a entrar. Si es una mujer, pues posiblemente entre Emily y si es un hombre, ya sabríamos quién. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.